Mira amigos, eso, ¿qué parece? Una persona con tres antenas, creo, ojos cuadrados y con tres dedos. Ay, en serio, que ya no va mucho calor. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Jonathan Amaro. Bueno, ahora nos estamos encontrando en el distrito de Vítor, ubicado como a una hora desde la ciudad blanca de Arequipa. Bueno, en el día de hoy nos vamos a ir a unos lugares que hay escritos en piedra, sobre personas antiguas, civilizaciones antiguas. Y bueno, espero que, espero traerles un buen contenido a todos ustedes. Ahora estamos en el distrito de Vítor, como digo. Estamos en la plaza central, ahora son como las 10 de la mañana. Nos vamos a ir a un lugar llamado Guachipa. De Guachipa nos vamos a un lugar también llamado Pampilla. Y según que me dicen, el acceso es un poco difícil acceder a todo ese lugar. Pero todo esto hacemos para traerles un buen contenido para todos ustedes. Soy Jonathan Amaro y acompáñenme en esta nueva aventura. Bueno, amigos, ahora vamos a salir del distrito de Vítor. Nos vamos a ir a la Pampilla de Guachipa, pasando por Hacienda del Abuelo. Bueno, espero que nos vaya bien en toda esta travesía y para traerles un buen contenido para todos ustedes. Soy Jonathan Amaro y acompáñenme en esta nueva travesía. Bueno, amigos, en esta oportunidad nos va a acompañar la Blanquita. Bueno, a pesar que tuvimos el otro accidente, lo solucionamos. Se dobló esto, ¿no? Se dobló y estaba para el otro lado volteado. Ahora por lo menos está enderezado. Bueno, nos vamos con la Blanquita. Estamos con mi hermana. Saluda a la gente, reina. Hola, gente. ¿Por qué va la gente? Hola, amigos. Ya, bueno, amigos. Nos retiramos, nos vamos hasta Hacienda del Abuelo. Pasamos por Pampilla, Guachipa y hasta llegar a ese lugar. Pasamos por Pampilla, Guachipa y hasta llegar a ese lugar. Bueno, amigos, acabamos de llegar a población de Moranto. Son dos kilómetros de Vítor hasta por aquí. Y falta algo así como media hora hasta llegar a Guachipa. Bueno, aquí estamos viendo, esto es como Hacienda de Pisco, Pisco Sour, algo así. Y tenemos que pasar todo esto, tenemos que rodear casi todo el cañón del río hasta llegar a Guachipa. Bueno, vamos a seguir, está haciendo bastante calor y... Bueno, sigamos con todo esto, ¿no? Sí, por favor. Población de Tata. Al hotel. Población de San Parados. Acabamos de llegar a Tatar, son una de las comunidades, bueno así se lo puedo decir, comunidades del distrito de Vítor. Estamos en Tatar, bueno, no sé si se acuerden en el video que hice en Lagunillas, descubrí Lagunillas de Vítor o Oasis. Lagunas fue en aquella parte de allá, no sé si se acuerden, subí por allá, dejé la moto, era cuando tenía la negrita. Lo dejé allá en el río y me fui como casi media hora subiendo toda esta parte hasta llegar a las lagunas que están allá. Son filtraciones de la cochinilla que hacen allá encima en Vítor. En Vítor, a lo mejor dicen San Isidro. Bueno amigos, vamos a transcurrir, la verdad no sé cuánto, falta hasta Huachipa. Llegamos de ahí, nos vamos a Las Pampas y vamos a ir a esos lugares, esos petrolifos a ver qué nos trae de sorpresa para todos ustedes. Bueno, sigamos en esta aventura. Bueno amigos, ya llegamos al lugar. Bueno amigos, la verdad, vamos a dejar aquí la blanquita, yo sé que es muy peligrosa dejarla acá, varios me han dicho, yo no dejaría la moto así en medio de la nada. Voy a dejar aquí la negrita, sí, eso sí, el casco voy a llevarme, le voy a poner alarma. Alarma activada. Y bueno, no sé si pueden observar, todo es silencio, hace bastante calor eso sí. Nos trajimos agua para el camino, la blanquita la vamos a dejar aquí. No sé si observen para allá, es todo soleado y bueno, hasta aún no puede pensar que alguien puede venir a caminar, que se la puede levantar la pulsa. Pero bueno, con la ayuda de Dios, con fe, vamos a dejar la blanquita aquí y no le pase nada. Y bueno, vamos a tener que subir este... Se ve un poco difícil subir esto, pero todo por traerles un buen contenido a ustedes. Si algún día quisieran venir todos ustedes aquí, fíjense, por acá vi como unas letras, unos números, pasando TACAR, como unos... ¿TACA? TACA, pasando por TACA, vienen aquí a uno como 5 minutos, 3 minutos manejando más, y llegan aquí y se van a ubicar por este número que está 8 más 8, 50. Se van a ubicar por eso, y si algún día quisieran venir aquí y ver todos estos lugares. Bueno, vamos a subir para arriba. De verdad, en serio que cansa a subir. ¡Hasta luego, Blanquita! Te dejé en la sombra, por lo menos. Sí. Ahorita te vas a cansar, Reyn. Pues lago, tierra, una patina. ¿Estás cansada? Sí. Igual yo. Va a ser que me agito mucho. Bueno, amigos, lo primero que encontramos fue eso, son estos. Ahorita, fíjense. Aunque ya no se ven tan bien. Bueno, amigos, no sé si pueden observar algo. Aquí como un sol. Una llamita, llamas. La mayoría son llamitas, alpacas. En serio, que cansa. Mira, amigos. Eso. ¿Qué parece? Una persona con tres antenas, creo. Ojos cuadrados. Y con tres dedos. En serio, que ya no aguanto. Mucho calor. Bien hermoso, ¿verdad? Bueno, amigos, mira lo que encontramos. Parece como si fuese un ser extraterrestre que nuestros antepasados convivían, vivían con estas personas. Podemos ver unos ojos cuadrados y unas antenas en la cabeza y sus manos y sus dedos son tres. Y por lo que veo que supongo que aquí había igual más dibujos y parece que lo han roto y se lo han llevado, ¿no? Las personas, bueno, como esto está en constante abandono, por lo menos no es declarado como una zona arqueológica todo esto. En serio, me asombra, ¿eh? Por lo que veo, más allá arriba hay más y voy a grabar más y... Bueno, para darles mejor contenido para todos ustedes. La blanquita la dejé abajo, está corriendo riesgo. El casco la dejé a mitad de camino porque pesa. Y subir aquí encima, en serio, que me agitó. Estoy que... Que te he ido haciendo, no puedo respirar también. Y bueno, a pesar de todo eso, seguimos. Bueno, sigamos. Aquí hay un sol, pero ya está roto por pedazos. Unas culebras, ¿no? Oye, esos huequitos, esos hoyos. Bueno, amigos, entramos a este como una pequeña cueva. Estoy con mi hermana. Me estamos descansando, estamos tomando agua chicha. La chicha, por si acaso, porque hay personas que me miran de Argentina. La chicha está hecha a base de maíz fermentado. Algo así. Pero bien nutritivo para el cuerpo humano. De verdad, es bien silencioso estar aquí. Se escucha como voces llorando. No, no es broma, en serio. Como alguien estuviese llorando, lo que se escuchamos por aquí. Porque es bien silencioso. Encontramos varios dibujos en piedras, bastantes. Pero bueno, vamos a ver que nos vamos a encontrar más arriba. No, no es broma, en serio. No, es muy pequeño. No, 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 no. No, no. Y992. No, no... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.